La Casa de la Cultura de Rosarito cuenta con varias exposiciones que nos permiten conocer a detalle su historia y la de sus familias fundadoras, como los Crosswood y los Machado. Bueno, mira, como pueden ver, estamos conmemorando el 128 aniversario de nuestra ciudad con algo de historia. Pueden ver aquí fotografías que nos han traído las familias fundadoras, familias que tienen de arraigo de aquí de Rosarito, de plazas de Rosarito, a lo cual los invitamos para que vengan a la galería, está abierta para que todo el mundo pueda disfrutar de esta exposición fotográfica. La exposición fotográfica nos narra la historia de este municipio, que a lo largo de 128 años se ha esforzado por salir adelante y conservar sus tradiciones. El 28, 29 y 30 tendremos aquí también el aniversario de la municipalización y a Rosarito como municipio. Estamos hablando de aproximadamente 18 años de municipalización de Rosarito que tenemos, vamos a empezar a celebrarlos. La Casa de la Cultura de Rosarito se prepara para disfrutar de diferentes actividades, entre ellas talleres y, por supuesto, la tradicional Ópera Frente al Mar. Bueno, los invitamos a la Ópera Frente al Mar, que es muy esperada por todos. Esto va a ser el 20 de julio, es sábado 20 de julio. Es un evento que se espera todo el año con la participación de cantantes de ópera, sopranos, tenores, barítonos. Es un espectáculo muy esperado por todos. Las actividades como la ópera son completamente gratuitas. Se trata de espacios culturales para toda la familia. Para Hola Californias, Ada Mitre.